El Ushin ya está de luto, viernes santo a mediodía Del cielo llegó la orden, su gente se estremecía Hasta que el tercero de abril murió don Roberto Villar Una banda que va sonando y a su lado un cuajo bailaba Adiós mi querido amigo, querido amigo del alma Ahí nos veremos después para seguir la parranda A ti te recordaremos por alegre y dicha la chieno De una cosa estoy seguro y que se agarre San Pedro Ya llegó Roberto Villar, llegó un cocho de guerrero De panos altos arcelia, yo guardo gratos recuerdos Por ser un hombre del gusto, calibre nueve y sombrero Cantaremos tu corrido, siempre te recordaremos Una banda que iba sonando y a su lado un cuajo bailaba Adiós mi querido amigo, querido amigo del alma Ahí nos veremos después para seguir la parranda A ti te recordaremos por alegre y dicha la chieno De una cosa estoy seguro y que se agarre San Pedro Ya llegó Roberto Villar, llegó un cocho de guerrero ¡Gracias! ¡Gracias!